Conquistar con la gastronomía española por el mundo es el objetivo que se ha marcado TATEL, un proyecto gastronómico que cuenta con el apoyo de Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias, que tiene su primera parada en este restaurante de Madrid. La idea es replicarlo en ciudades como Miami o Londres con una cocina de mercado firmada por el chef Nino Redruello, discípulo de Adrià y de su bijana. La idea es que esto no es solo un restaurante, bueno sí, ahora mismo, pero la idea bonita es que es un concepto o una voluntad de llevar marca a España por el mundo. Entonces, llevar una marca española que triunfe en 8 o 10 capitales del mundo y que en todos los sitios tengas una parte pequeña de España, no la hay. Entonces, será una voluntad de ocupar un hueco terrible. Por ahí, nosotros que hemos hecho darle un poco una forma a la cocina tradicional española, actualizarla y que guste ahora y que sea un poco española en el aspecto de que en España pues al final qué somos, somos risas, un poquito de cachondeo, somos divertidos y tal. Al final es hacer una comida española atractiva y que por ahí tenga una identidad propia, que sea Tatel, que lo que ocurra en Tatel, pues que no sea lo típico de todos los restaurantes. El resultado son platos en los que el Comensal participa desde la elaboración, en recetas en las que el producto es el protagonista, cocina tradicional capaz de sorprender. Eso sí, Tatel es ante todo un local de lujo para ver y ser visto y en el que para quien quiera discreción no falta un reservado con acceso secreto desde la cocina.